Muy buenas tardes. Continuando con nuestra agenda de Semana Dominicana en España, tenemos el placer de dar inicio de manera formal a esta presentación del libro República Dominicana y España, una historia compartida. Saludamos al excelentísimo señor Juan Bolívar Díaz, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España. Al excelentísima doña Ada Wichkovich Carlo, embajadora consorte. Al honorable señor Víctor Bisonó, ministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. También saludamos la presencia de la señora Elizabeth Mateo, en representación de la señora Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo. Saludamos a Daniel Peña, en representación de Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas de la República Dominicana. A los viceministros que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático, patrocinadores, colaboradores y todos los aquí presentes. Vamos ahora a invitar al señor León de la Torre, director general de Casa de América, para darnos la bienvenida. Muy buenas tardes, estimado embajador de la República Dominicana, don Juan Bolívar Díaz, queridos colegas, autoridades, amigas y amigos de Casa América. Antes de iniciar este acto, quiero expresar nuestra solidaridad por las víctimas de la terrible depresión atmosférica, la dana, la gota fría, que ha asolado parte de Valencia y de Castilla-La Mancha, causando tantas víctimas y tantos daños. España está de luto y en shock, y desde Casa América agradecemos todos los mensajes de cariño y de apoyo de tantos países amigos, entre los cuales también se encuentra la República Dominicana. Les doy la bienvenida a Casa América con ocasión de la presentación del libro España y República Dominicana, una historia compartida. Este voluminoso y muy hermoso libro ha sido editado por don Antonio Pérez Hernández Torra, un predecesor mío en este cargo y actual embajador de España en República Dominicana, y será presentado hoy por el embajador Juan Bolívar Díaz y también por don Manuel García Arevalo, en representación de todos los autores. Casa América fue fundada en 1992 con el propósito de ser un puente entre América y Europa, América y España, promoviendo el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo en áreas claves que impactan en nuestras sociedades. Desde su creación hemos trabajado para fortalecer los lazos en todos los ámbitos, político, económico, social, académico y cultural, fomentando un espacio donde se pueden abordar los desafíos contemporáneos y explorar nuevas oportunidades de colaboración. En este sentido, la presentación de este magnífico libro es un muy buen ejemplo de cómo la cultura y la historia pueden servir como herramientas para acercar más a nuestros pueblos. España y la República Dominicana, una historia compartida, es una obra que reúne más de 40 textos de prestigiosos historiadores e investigadores dominicanos y españoles. A través de sus páginas se abordan temas muy diversos, desde el primer viaje de Colón, con su llegada a la española, con más de 300 años de historia común e incluso un breve periodo de reunión en el siglo XIX, el fecundo mestizaje iberoamericano que aquí arrancó, la repoblación de la isla de Santo Domingo con inmigrantes de las Islas Canarias en el siglo XVIII, la influencia importante del exilio republicano español y la presencia de la inversión española actual en sectores clave de la economía dominicana, en general la estrecha red de relaciones culturales, sociales y migratorias que unen a ambos países. Este libro no solo documenta nuestra historia compartida, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo esos lazos han evolucionado y continúan influyendo en nuestras sociedades. Como indica su majestad el Rey en su prólogo, España no se comprende sin la República Dominicana ni la República Dominicana sin España. Quiero agradecer a los embajadores Pérez Hernández y Bolívar y al presidente de la Fundación García Arevalo por su compromiso con la promoción de nuestras relaciones bilaterales y por su apoyo a la edición y a la difusión de este maravilloso libro. Espero que disfruten de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le invitamos a nuestro excelentísimo señor embajador, Juan Bolívar Díaz, el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, para presentar esta obra. También invitamos al coordinador del libro, Manuel García Arevalo, presidente honorífico de la Semana Dominicana en España. Le cedemos la palabra a nuestro excelentísimo embajador para que nos dé la bienvenida y también de la introducción de esta obra. Muy buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Le agradezco profundamente a Casa de América que una vez más se haya abierto para actividades de la República Dominicana y esta vez en la persona de su actual director, don León de la Torre. También le quiero dar la bienvenida a todas y todos a las cámaras de comercio de España en República Dominicana, a los directivos que están aquí, que han propiciado esta semana Dominicana en España, a la Cámara de Comercio de la República Dominicana en España, a la Cámara de Comercio en Madrid, también al ministro de Industria y Comercio, don Víctor Bisonó, que se ha apersonado a acompañarnos, la amplia delegación empresarial dominicana, más de 30 empresarios han llegado, representantes de instituciones copatrocinadoras de esta semana. También quiero darle un agradecimiento a los distinguidos miembros de la comunidad dominicana en España, al personal de la embajada que se ha empeñado, encabezado por el ministro consejero Ramón Burgos, en la organización de este evento. Agradecer especialmente al embajador de España en la República Dominicana, nuestro amigo don Antonio Pérez Hernández, que nos ha regalado esta obra, ha tenido la iniciativa de hacer este libro y de invitar a una serie de intelectuales dominicanos a presentar versiones diferentes de las relaciones entre los dos países. Hay en esta obra 17 intelectuales invitados, coautores, dominicanos, españoles y dominicoespañoles, entre los cuales me honraron para participar de este libro. Entre ellos están los más destacados historiadores dominicanos contemporáneos, como son Manuel García de Balón, Framo Yapón, Bernardo Vega, o españoles como Consuelo Naranjo Orobio, Miguel Puizambet o Luis Arranz Márquez. Sin duda que tenemos una larga historia compartida, como dice el título del libro, que data de siglos y que involucró tres culturas, la taína, originaria de la isla, la española y la africana. Ahora, se ha dicho que somos el país iberoamericano de más fuerte arraigo español y no falta razón. Fuimos el único que estuvimos adscritos tres veces a España tras la conquista, después de que la ya arraigada comunidad dominicana fue transferida a Francia en el Tratado de Basilea de 1795 y aún después de la independencia de la República de Haití que formalizó la creación del Estado Dominicano, los más hispanistas, 17 años después, tenían tanto entusiasmo por España que reanercionaron el país a esta nación, hasta la restauración de la República en 1865. Muchas mezclas raciales, culturales, étnicas, han ocurrido desde entonces en el camino de aquí para allá y de allá para acá, buscando siempre el encuentro entre los dos pueblos y entre sus culturas. Siglos en el que el territorio de la isla se convirtió en solar hogareño, de millares de canarios, andaluces, gallegos, asturianos y de muchos otros lugares de España que tanto han contribuido al desarrollo dominicano. Todavía en el siglo pasado, República Dominicana recibió oleadas de inmigrantes españoles. A principios del siglo fueron agricultores, comerciantes, empresarios. Después vino la migración republicana y agricultores en tercer lugar. Quiero decir que en particular la inmigración española de posguerra fue de una contribución extraordinaria a la cultura y a las artes en la República Dominicana. Tuvimos, llegamos a tener entre 4 y 5 mil republicanos en Santo Domingo y fueron responsables de la fundación de instituciones como la Orquesta Sinfónica Nacional o la Escuela de Teatro en Santo Domingo. La migración dominicana por su parte comenzó con estudiantes y profesionales lentamente en los años 60. Llegaron miles de odontólogos en los 80, 90. Y una oleada de trabajadoras del hogar en la última década del siglo pasado. Hoy día, la comunidad dominicana en España, 73 mil dominicanos residentes y 120 mil con doble nacionalidad españoles de origen dominicano, es como figuran en el Instituto Nacional de Estadística. Aunque muchos de estos últimos viven en realidad en República Dominicana y en otros países de Europa y hasta en Estados Unidos. O sea que no están todos los que son españoles de origen dominicano, no están todos aquí. De todas maneras, estamos hablando de una comunidad que debe pasar de 180 mil personas en España en estos momentos. En cuanto a la comunidad española en la República Dominicana, tenemos registro de unos 30 mil residentes actualmente, pero los dominicanos de origen español no sabemos cuántos suman. Seguro que cientos de miles, aunque gran parte de los dominicanos, muchos más se creen también españoles, pese a que los estudios de nuestro ADN indican que tenemos 49% de África, 39% de Europa y un remanente taíno de 4%. Este año justo tuvimos un siglo de relaciones diplomáticas y unos vínculos cada vez más fuertes de todo género, cultural, empresarial, social, profesional. España es el segundo país inversor en República Dominicana y creciendo mucho. 63% creció en el año 2022 en relación al año anterior de la pandemia y después en el 23% creció más de un 20%. Se sigue creciendo hasta alcanzar hoy día unos 6 mil millones de dólares, que es lo que se estima que es la inversión española y particularmente domina uno de los renglones fundamentales del actual desarrollo dominicano, que es el turismo, donde el 80% de las habitaciones hoteleras son propiedad de empresas españolas. Tenemos varios millones de visitantes en 25 años de intenso progreso o incremento del turismo que afianzan los lazos. Hay muchos españoles también made in República Dominicana, por lo que van a casarse allá o a pasar la luna de miel. Eso nadie los cuenta, ni sabemos cuántos son, ni podremos saberlo tampoco. Cada vez hay más dominicanos que quieren venir a España. Hemos tenido más de mil promedios haciendo estudios de posgrado en los últimos 15 años, excepto en el año más cruel de la pandemia. Más de mil, mil diez el promedio que ha habido en España. Becarios, nada más los becarios, porque también han venido y probablemente dos o trescientos cada año que pagan sus propios estudios. No tenemos nosotros esas estadísticas, solo los mil de promedio becarios. Pero esos otros son hijos de españoles, de dominicos españoles, o de dominicanos de la clase media, media alta, que escogen España por afinidad cultural, por la lengua, que es el vínculo primero o primario del mundo cultural. Y esa es una aportación en ambas direcciones muy importante, porque vienen aquí y se van a la República Dominicana y se arraigan en la relación y en la cultura española. Igual que los turistas que viajan de España a la República Dominicana afianzan su simpatía, su vínculo con la República Dominicana. La verdad es que allá nos enseñan muchísimo sobre España, su historia, sus escritores, sus músicos, sus cantores, sus poetas, gracias a lo cual hemos disfrutado de los del siglo de oro y sobre todo los del siglo pasado, los Machado, Miguel Hernández, Alberti, García Lorca, Bladio Otero, Goitizolo y León Felipe. Muchas gracias a todos. Quiero terminar esta palabra volviendo a expresar nuestra solidaridad con el pueblo español y particularmente de la provincia de Valencia afectada por ese cruel desbordamiento de la naturaleza de los últimos días. Muchas gracias, señor embajador. Ahora continuamos con la presentación del coordinador del libro, Manuel García Arevalo, presidente honorífico de Semana Dominicana en España. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nuestro querido embajador, su excelencia Juan Bolívar Díaz, honorable ministro Víctor Bisonón, que nos honra con su presencia. Quiero aprovechar para agradecerle el apoyo que le ha dado a esta actividad de la Semana Dominicana. Directivos, funcionarios del gobierno dominicano y directivos de la Cámara Española de Comercio, que recién este año cumple 100 años de fundada y distinguidos invitados. Después de la magnífica presentación que ha hecho tanto el director general de la Casa América, don Carcy León de la Torre y de nuestro embajador, creo que es muy poco lo que tengo que agregar. Creo que han sido muy oportunas sus palabras y muy abarcadoras y realmente sintetiza muy bien el contenido de la obra. Esta obra se gestó gracias a la iniciativa del embajador Antonio Pérez Hernández y Torra, que ha sido un excelente aliado de la cultura y de la vinculación entre España y la República Dominicana y ofrece una versión totalizante de una interacción de más de cinco siglos de permanencia, tráfico cultural, económico, migratorio, afectivo y familiar entre España y la República Dominicana. Tenemos aquí el privilegio de contar con varios de los autores, entre ellos el propio embajador Juan Bolívar Díez y su esposa, doña Ada Huizkovich, al destacado historiador y colombinista don Luis Arran Marquez, especialista en la presencia española en América durante el siglo XVI, al embajador diplomático, historiador don Manuel Hernández Ruiz Gómez, que se encuentra con nosotros, que tiene en el libro un excelente trabajo sobre la influencia de la constitución de Cali en la constitución dominicana y en sentido general también mi esposa, Francis Poe de García, que también trabaja un ensayo sobre la presencia canaria en República Dominicana, que fue determinante para preservar gran parte del territorio porque se usó como una barrera humana para contener el avance de la penetración francesa durante los siglos XVII y XVIII. Quiero reiterar al director de Casa de América, el señor León de la Torre, la amabilidad de facilitarnos este escenario espléndido, esta infraestructura de esta casa, que tanto ha contribuido y contribuye al conocimiento de la literatura, la historia, el arte de Hispanoamérica y Ibanamérica en general en España. De ustedes conocido el grabado que dice, el refrán que dice que más vale un grabado que mil palabras. Entonces, bueno, nosotros hemos traído para mostrarlos esta noche un documental, un video, y yo creo que más de lo que yo pueda agregar a los que tan acertadamente ya han hablado, quien me ha precedido, los invito a que veamos el video, que recoge muy bien el espíritu del libro y la colaboración y la profundidad de los artículos que se engloban en él, precisamente de la autoría de destacados autores, tanto españoles como dominicanos. Así que muchas gracias por la presencia de todos y los invitamos a ver el video. Gracias por ver el video.